METFLIX DISNEY PRIMER VIDEO HBO GO Y PLUTO TV son 5 plataformas que podemos ver. Pero aunque las 4 que le conté, PRIMER VIDEO HBO GO, METFLIX DISNEY Esas 4 no están disponibles No son gratis Se tienen que comprar o Las venden Podemos ir a cada Empresa Bueno Bueno La única plataforma Que está disponible Hay muchas gratis Es esta Que es muy gratis Empecemos con NETFLIX NETFLIX Es una plataforma Donde podemos ver series Y películas Antes En el 2009 2010 2012 Yo también 2015 2013 2014 Se podía ver Padres de familia La casa de los dibujos Se podían ver Se podían ver Diego Diego Que es el mejor primo El mejor primo De Dora La exploradora También se podía ver También se podía ver Muchas series También se podía ver Tony Jerry Mr. Bean Ponte Ponte Nunca Scooby-Doo Mulan Todas esas películas Se podían ver En Disney Junior En vez de Netflix Antes Antes Las películas De De Netflix Hace Dentro Hace Dentro de dos Hace doce años En Netflix Se podían ver Todas las películas De Disney Se podían ver El zorro Y el chabueso Mulan Mulan 2 Eh El chabueso El chabueso Ha decidido Poner un negocio De agua Para poder ganar El dinero Y así Y antes Todas las películas Y series Que podíamos ver Antes En Netflix Podíamos ver En En el Dos mil Dos mil diez De películas En Netflix Podíamos ver Todas las películas De Disney Podíamos ver El zorro Y el chabueso El zorro Y el chabueso Dos Dalmatan 101 Dalmatan 101 Dos El libro El libro De la selva Robin Hood También se podían ver Todas las películas Pero antes La Cenicienta Blanca Por ejemplo Estamos en el 21 Si buscas este año En Netflix Mulan Esas películas No le sale No 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 se encuentra Porque Todas las películas Y series Que podíamos ver En el dos mil diez En Netflix Ya Ya se Ya se Al pasar los años Ya se fueron Y ya no están Y ya no están Disponibles en Netflix Todas las películas Que ya no se encuentran En Netflix Es porque Ya no están disponibles No crean que en Netflix Toda una vida Se va a quedar algo Que ya pasaron tantos años En Netflix va quitando Cada Cada película y serie Para poner nuevas cosas Es como en Televisor Canal normal Cuando pongan Una caricatura En el televisor viejito En canales normales Ya se van a ir de ahí Bueno En Netflix Mulan Fue cancelado Pero Cuando Cuando existía Solo en Netflix No existía Cualquier otra Plataforma Solo existían Cuando existía Solo en Netflix Todas las películas De Disney Las daban ahí Porque No existía Esa Esa plataforma Disney Entonces Todas esas series De Disney Las daban en Netflix Pero Ahora que ya existe El Disney Ya Netflix Este año Ya no tienen Ninguna película De Netflix Así Netflix Yo creo que Tiene películas De Disney Pero ya Ya casi no tiene infantiles Solo Disney Solo Porque además Son millones de Disney Acción Y Drama Ya Ya no salen películas Infantiles de Disney Este Ah Eh En 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 Netflix Podíamos ver Ponte y Nonda Scooby Doo De Google Las Padres de familia En la casa de los dibujos Y ya Carse fue de Netflix Para porque lo pusieron En Disney El costo Hay tres precios De Disney Uno Si pagan el de 8 con 99 dólares Puede Puede Ver una persona Si paga el de 12 con 99 dólares Puede ver Da para dos personas Pero si paga El de El de 25 con 99 dólares Da para 5 Da para Da para Pero si paga El 90 El El 25 con 99 dólares Da para cuatro personas Disney 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 Es una plataforma nueva Que se sacó En El 2019 Todo 2018 Tiene dos o tres años Entonces Ahí podemos ver Todas las películas De Todos los contenidos Y películas de Disney Y costan Si Y costan Y ese Disney Costa 90 900 Si paga el de 2 con 20 dólares Da para Una persona Si paga el de 40 con 20 dólares Da para Cuatro Pero si paga el de 13 con un millón de dólares, puede ver, para cuatro personas. Pero, bueno, en ese Disney podemos ver... En ese Netflix... En ese Disney podemos ver... El zorro y el sabueso, Mulán, Pocahontas, todas esas. Y también tienen contenidos infantiles y series para niños como... Pimas, Héroes en Pijamas, La Casa del Ratón, Mickey Mouse, La Princesita, Sofía. Otras series son otras juguetes que son... Vampirina, Opioppa, que son contenidos infantiles para niños, series infantiles. Para niños y niñas chiquitos de películas tienen... Dumbo, Bambi, Pinocho, La Dama y el Vagame, Galicia, El País de las Maravillas. Así para niños La Selección, La Blanca de Neves, La Verde la Durmiente, La Verde la Verde, Sarah Purcell, La Princesa y El Zapito, esas películas. Y para niños Bambito, esas películas serían para niños. Y no me celas de acción, así que son las escenetas. hbo hbo es una plataforma que tiene tres precios si paga el de 900 900 si paga el de 1 con 99 da para una persona si paga el de 299 dólares la para ya para dos personas pero si paga el de 3 con 99 dólares va para dar para cuatro personas en hbo y hbo tiene tiene películas en inglés como tiene películas de terror como el niño el faro el bosque siniestro anabel la monja la llorona la madre monte y todas esas películas de terror y de animación y de animación tiene el gato con botas rubia de hamburguesas rubia de hamburguesas 2 el gato con botas tomilla y la película los escandalosos la película un amigo abonigable tiene todas esas películas primer vídeo primer vídeo tiene un costo y vale tiene primer vida tiene dos precios el primer precio que es para una persona y si paga así paga el de si paga sólo 99 dólares si paga sólo 12 dólares va a dar para una persona pero si paga los 99 dólares punto uno da para 12 personas hay otro especial pero si paga el de un mil si paga si paga primer vídeo van a la empresa de primer vídeo que queda por allí y paga no 12 millones para primer vídeo puede haber para 70 personas pero no es plataforma nada más son para los ricos los que tienen mucha plata pero lo más triste es que no son gratis son tienen que comprarse pero pero si eres rico si puedes comprar todas las plataformas el primer vídeo tiene de series infantiles como pipa pip dora la exploradora llegó gol todo win y o patrón y todo eso mister bim tonicero y el pequeño reino de ben y jolie también El primer video tiene Caio, Tomás el tren Y todo eso Tiene muchos contenidos Y por último Pluto TV Pluto TV Tiene para ver Pluto TV Tiene para ver Tiene cuatro Serias infantiles De Sumu Como Tiene ositos Amincables Ositos amincables El programa de manualidades de Kuki En Rerillan Y las ventas de mis espaldas Ya podemos ver De resto podemos ver Ya hay resto Podemos ver Muchas series Ya hay resto Podemos ver Mr. Bean Angelina Bailarina Podemos ver Mr. Bean Angelina Bailarina También podemos ver Mucho También podemos ver Aidy También podemos ver Aidy Y muchas más Vea Nef Usted Netflix 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 Disney Pluto TV HBO Go Y Prime Video Son cinco plataformas Las cuatro Las cuatro Como Prime Video HBO Go Netflix Y Disney Son Son caras Y Son No son No son Se tienen que comprar Pero Son caras Pero Y nada más Para los ricos Y Y esta plataforma Pluto TV Es Totalmente Gratis Listo amigos Ya hemos terminado Adiós Listo amigos Ya hemos terminado Con estas cinco Plataformas Recuerden Netflix Disney Recuerden Listo amigos Ya hemos terminado Recuerden Netflix Disney HBO Go Recuerden Netflix Recuerden Netflix HD Recuerden Netflix Disney HBO Go Prime Video Y Pluto TV Son Cinco Plataformas Que todas Se pueden ver Pero Solo si son ricos Y tienen mucha plata Y el último Que es Que es Que es gratis Es Pluto TV Pluto TV Es gratis Totalmente De resto Todo Todo es Caro Adiós amigos Todo es Nos Todos Nos